A dos días de realizarse en diferentes partes del país un nuevo proceso electoral, en esta oportunidad las consultas de revocatoria de diferentes autoridades municipales vienen generando enfrentamientos entre revocadores y quienes tienen este pedido. En el Callejón de Guaylas, sin ir muy lejos, en el distrito de Amashka, provincia de Carhuaz, la población de más de 1.500 electores se encuentra dividida, pues mientras un gran sector está en desacuerdo con la continuidad de su alcalde, otro grupo de pobladores apoya la gestión, pues dicen que le dan trabajo. Lo cierto es que la autoridad municipal aguarda un futuro incierto, hecho que ha motivado algunos enfrentamientos entre sus seguidores con quienes promueven su revocatoria, pues según el gobernador del distrito, hace poco los enfrentamientos entre ambas partes ya han ocasionado algunas víctimas. A su esposa del señor alcalde, según comenta, que la había agredido verbalmente y bueno, un poco, una patadita o algo así, pero esa es la versión que comenta. Y él llegó a su caserío y bueno, supuestamente cualquier, como de cualquier persona tal vez, o sea, un poco, sus familiares se incomodaron y bueno, pues tomaron la decisión de bajar ayer en la mañana, cuando se trasladaba a un grupo de trabajadores que estaban haciendo las obras en el caserío de Puya y en Chapachmarca, con el Volquete de la Mundo se peleaba un grupo reducido que se había trasladado, que se trasladaba a su trabajo. Había una pelea, ¿no? Entre ambas partes. Entre ambas partes. Entre ambas partes. Ahora, en eso ya el chofer del Volquete ha regresado con el Volquete acá al distrito de Yamashica y llevar a más gente, ¿no? Ya gente que trabaja y también al mismo tiempo a los militantes, los simpatizantes del actual gobierno de turno y todos se han subido arriba, pues no a la comunidad. Sobre este hecho, tratamos de buscar a los involucrados en este tema. Sin embargo, ninguno de ellos se hallaban en la ciudad. En la municipalidad no había quien dé detalles del paradero del alcalde, pues este señor optó por rehuir de nuestras cámaras como si escondería algo. Solo este funcionario trataba de explicar lo ocurrido un día antes. Bueno, ayer en la noche de la tarde, a horas de medio día, a esa hora yo subí con una delegación de la municipalidad de Carhuaz para inspeccionar unas cuantas obras que se estaban avanzando y otras obras para ver de todo lado, y de los cuales que yo he encontrado un enfrentamiento a base de piedras encabezado por el exalcalde. Dice el famoso Mitimayes que simplemente como yo, administrador de obras, tengo que verificar el avance para informar a mis subjefes superiores si no me han dejado ingresar. Uno de los temas que ha preocupado aún más en la población, pero sobre todo ha puesto en sobresalto a las autoridades electorales, es que el alcalde de la ciudad habría retenido los documentos de identidad de algunos pobladores con las razones siguientes que explica este funcionario del estado. ¿Qué sabes? Yo conversé con él, entonces cuando conversé con él me dijo solamente le hemos retenido para ingresar los datos para la planilla y para hacer los efectos efectivos, para hacer los pagos, y el día viernes estamos entregando los DNIs. Y bueno, hoy día se han reunido en la plaza con la población, no me he acercado porque tenía diligencia acá, y entonces no sé, pero yo creo que... ¿No sabe si se han entregado, se han devuelto o no? No, no lo sé. Esta denuncia fue corroborada por este poblador, quien aseguró que uno de sus familiares había sido retenido de su documento de identidad con el cual tiene que sufragar este domingo. Sí, como se llama, a mi cuñada también así lo han retenido ya hace varios días. ¿Le han devuelto su DNI? Todavía creo que justamente en estos momentos ahorita ya vamos a dirigir ante la oficina. ¿El curado? Sí. Tras estos hechos y al cierre de esta edición, se supo que las autoridades del Ministerio Público de Carguaz se constituyeron a este distrito donde intervinieron a los involucrados en la denuncia de retención de documentos de identidad. Este hecho, sin embargo, ya fue puesto de conocimiento de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin que se garantice una elección transparente, sin fraude ni cosas amañadas que deslegitimicen este proceso popular que con estos antecedentes requiere una especial atención de las Fuerzas Armadas.